Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo tarde con tarde Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve contigo, alma de mi alma Lillita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Llevame Cristo Hágame ciegas Llevame Cristo Si no vuelve más Ya podrás tener el mundo entero Y entre tus brazos Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte llanto Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Llevame ciegas Hágame Cristo Llevame ciegas Si no vuelve más Pero ya no vuelve más Cuale Llevame Llevame ¿A dónde estás? Llevame Llevame